Fundación Indra Devi, frase del día 15 de enero. La misma la hemos tomado de Sri Acharya Shivashan, hijo de Krishnamacharya, profesor de filosofía india y ayurveda. Y en la misma nos dice, la práctica de pranayama mantiene y sostiene nuestro cuerpo espiritual con vida. Al igual que el aliento, respiración, mantiene a nuestro cuerpo biológico vivo, Sri Acharya Shivashan. La práctica de pranayama mantiene y sostiene nuestro cuerpo espiritual con vida. Al igual que el aliento, respiración, mantiene nuestro cuerpo biológico vivo, Sri Acharya Shivashan. Es un descendiente directo de Sri Nata Muni del siglo IX. Es el director de las escuelas Yoga Achseman en Europa. Es miembro honorario vitalicio de la Federación Internacional de Yoga y del Consejo Mundial. Recibió el máster en filosofía por la Universidad de Mysore. Fundación Indra Devi, Yoga, Arte y Ciencia de Vida, Buenos Aires, Argentina. Gracias. Gracias.